Tomé conocimiento de parte del personal de Gendarmería Nacional, donde daban cuenta de que se habían dado con un vehículo en estado de abandono sobre la ruta 3 a un kilómetro y medio de donde está el dinosaurio y que tenía la patente que no correspondía al vehículo. Por tal motivo, junto con personal de a cargo, nos constituimos el lugar donde corrobramos que había un Renault Sandero de color gris metido dentro de un campo vecino, al cual le faltaba la... tenía el capó abierto, pero le faltaba la batería y tenía los vidrios bajos. Entonces, con el personal verificador de acá de la planta, verificamos el vehículo y constatamos que dicho vehículo era el que habían robado hace un mes atrás casi, en la ciudad de Rauza, en la concesionaria de Felice. La chapa patente que tenía colocada el vehículo había sido denunciada el día 4 de este mes, en la ciudad de Puerto Madryn, como sustraída de un vehículo, que pertenece también a un Sandero, pero de distinto modelo. En consecuencia, se entabló comunicaciones con la fiscalía de Rauza, donde dispusieron que el vehículo quede secuestrado y que previamente se hagan unas diligencias de rigor con personal de científica en la parte exterior del vehículo y después quedó secuestrado, preservando la parte interna del vehículo para futuras pericias. Estaba muy sucio, digamos, con tierra el vehículo, la parte exterior, así que no se pudo levantar rastros que sirvan para la investigación. Gracias. Gracias. Gracias.